ahorita no lo han revisado y todavía no lo han valorado para ver si lo podemos mover sí pero no lo queremos mover para no lastimarlo más el detalle es que ya teniendo un lugar en un albergue a dónde llevarlo entonces ya procedemos a moverlo y llevarlo sí por el por la situación porque si está muy lastimado ah